Lo que no quiere es remedio Y no es prudente ir a cambiar Eternamente por ahí Y por estar junto a ti Ni para ir a ningún lado No me pidas que no piense En posarte a por vivir Y que me suban taurete Si quieres broma de hacer Es insufrible ver que lloras Yo no tengo nada que hacer Cuéntale a tu corazón Que existe siempre una razón Escondida en cada gesto Del derecho y del revés Uno solo es lo que es Y anda siempre con lo opuesto Nunca es triste en la verdad Lo que no tiene es remedio Bueno, ahora vamos a presentar a dos personas Ya de que nada quiero agradecer a la gente de Arcángel Porque a Diego, que es un músico Y como sabe lo que digo Y que la verdad que me pareció muy bueno Porque acá sigan pasando cosas como esas La verdad que mucha admiración Muy grande el proyecto Un aplauso para ellos Que hubiera encantado todos Gracias por la invitación